Anoche me topé al vocalista Marcos, aquí de la banda Jerez, y al vocalista de la banda Machos en un bar. Estaban a punto de agarrarse a golpazos, le dije, así no se arreglan las cosas. Vénganse a sabadazo, aventarse un mano a mano. ¿Están listos? Yo le toco la campana y se caen los hicos y tocan los otros. Le toco la campana y también se caen los hios hicos. Si no, le pongo una patana al trabuco. ¿Estás de acuerdo? Y le va a doler otra cosa que no sea el hios hicos. Empieza la banda, Machos. Y que comience la fiesta. Se le trabó la pistola. Se le están cayendo los cristales. Échale, abuelito. Vámonos. Es que te llare. ¡Viva la banda! ¡Viva la banda, Machos! Mi novia porque es bonita. A una fiesta en el hito. Mi novia porque es bonita. A una fiesta me invitó. De la fiesta que llevaba. De una cosa se olvidó. De la fiesta que llevaba. De una cosa se olvidó. ¡Viva la banda, Machos! 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 ¡Adiós! ¡Esta es la banda, querés! ¡Sanpa, Pablo, Brasil, San Primo! ¡Cállese, los chicos, arremachos! ¡Eso! ¡Oiga, para! ¡Arremachos! ¡Eso! 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 Ando buscando una chava que esté discapacitada Ando buscando una chava que esté discapacitada Para que nunca me alcanza cuando se encuentre enojada Para que nunca me alcanza cuando se encuentre enojada Le busco una novia coca, le busco una novia coca Le busco una novia coca, le busco una novia coca Le busco una novia coca, le busco una novia coca Le busco una novia coca, le busco una novia coca Le busco una novia coca, le busco una novia coca Le busco una novia coca, le busco una novia coca Le busco una novia coca, le busco una novia coca ¡Ale! ¡Arre, jerez! ¡Se bonito, arre, 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 marco, morales! ¡Dime, tómalo, arre, marco, morales! Chiquita, linda, chiquita, lendoza ¡Pero un concierto! Si tú más de celoso dale caldo de cangrejo A ver si con lo caliente Se le quita lo perplejo Arricotela por arriba, arricotela para abajo Arricotela por arriba, arricotela para abajo Arricotela vida mía, arricotela sin pabajo Arricotela vida mía, arricotela sin pabajo ¡Ay, chiquitita del alma! ¡Ay, chiquitita del alma! ¡Pedro un consejo! Si tu marido es celoso, dale caldo de cangrejo A ver si con lo caliente Se le quita lo... Arricotela vida mía, arricotela Tú eres mi corazón, tú eres mi amor ¡Arricotela vida mía, arricotela! ¡Arricotela vida mía, arricotela! ¡Paz, va, Patricio, me la quiero acá! Dime que nadie, nadie te tocó tu cuerpo Dime que nadie, nadie te tocó tus labios Dime que nadie, nadie te hizo diferente Porque solo conmigo tú eres diferente Yo quiero que me digas qué pasó No quiero tener dudas de tu amor Que siempre fuiste mía, ya lo sé Pero quiero escuchar lo de tus labios Dime que nadie, nadie te tocó tu cuerpo Dime que nadie, nadie te tocó tus labios Dime que nadie, nadie te hizo diferente Porque solo conmigo tú eres diferente Dime que nadie, nadie te tocó ¡Eso! ¡Uno! ¡Vamos! 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 Tan bonita que se pida Con el pelo suelto que la ve, que no suspira Yo se los apuesto Tan bonita que se pida Con el pelo suelto que la ve, que no suspira Yo se los apuesto Para que la viva pasar Por la esquina de mi casa No me puedo controlar Yo no sé lo que me pasa ¡Vamos! 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 Conmigo es el que quiere intervenir Yo le quiero ser enemigo Yo los reto, se pueden aventar un mano a mano La canción que yo les ponga La canción que tienen que cantar juntos Es la de Orgullosa Nena de Pablito Ruiz No, no, no ¿Cuál le gusta a ustedes? Me gusta es ¿Eh? Me gusta es Dígame, échale un poquito Son el bonito, macho, si querés Aplausos, suerte Me gusta es Y que se lo quitarás Solamente Dios del cielo Pero chiquita Mi gusto es El amarte mamacita Toque el beso Toque el beso Que al cabo mi gusto es Pero chiquita Y lo tenés Seguir los patos Mi gusto es Pero chiquita Y lo tenés Seguir los patos Al que me estés Aunque me den de balazos Cuanto que el beso Cuanto que el beso Que al cabo mi gusto es Ay, 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 ay Eso Es el aprismo Y a regener Entre los patos Pero chiquita Pero chiquita Ven, 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 ven Oye Yo me comprometí que usted iba a cantar un pedacito de esta canción Del, ¿cómo se llama? Amor a la qué? A las 10.70 A ver, un pedacito A ver, échale un poquito Échale bonito, primo Échale un poquito Traigo fuintos de estos candenados Ya se le olvidó la letra Viva, hijo de su chica Porque soy medio bajito Pelo negro y morenito Oye, mi amor No te interesa Que de ahora de la que documento necesito para entrar Por nuestra puerta No, no, mi amor No me rechaces porque soy moreno Porque he nacido con los ojos negros Y también hablo español No, no, mi amor Soy un humano Tengo sentimientos No se agradece ni escupo veneno También tengo un corazón Que de tu mismo color Que de tu mismo color ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Y eso! ¡Ay, ay, ay! Para todos los que no nos quieren Chicao ¡Abre, macho! Que ya todo se ha acabado Que me largue por otro lado Sin amor Y sin maletas Pues que mostro que ha picado Que hasta golpe me ha lanzado como amor A la 1070 No, no, mi amor No me rechaces porque soy moreno Porque he nacido con los ojos negros Y también hablo español No, no, mi amor No me rechaces porque soy moreno Porque he nacido con los ojos negros Y también hablo español No, no, mi amor ¡Qué bonito! ¡Apláusele fuerte a la banda, machos! Ya, seguimos en la actitud verano De veras, qué bonito que vinieron Me encanta esta cosa que es en vivo Gracias por la invitación ¿Usted le quiere dedicar una canción a mi burra? A mi burro Bueno, vamos Una vez en el corralda Un amigo me encontré Con una burra embarrada Haciéndole no sé qué Y le decía 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 Gracias, que no vengo aquí nomás Hasta el próximo sabadazo Con toda la actitud de verano Y le decía Y le decía Y le decía